hola amiga qué tal cómo estás bueno y me dirás y este hombre nos domingo que hace por aquí vestido de gala y con una copa en la mano buenas días pues hoy es mi cumpleaños 56 tacos 1968 11 de octubre y qué mejor que comunicarlo brindar por la salud brindar por todas vosotras que gracias a vosotras estamos donde estamos nos dais de comer todos los días es un amor infinito el que trasladamos hacia vosotras en bueno pues lo intentamos hacer lo mejor que podemos o que mejor dicho lo mejor que sabemos porque si supiésemos hacerlo mejor lo haríamos mejor que en eso estamos y de verdad amigas quería compartirlo con vosotras hoy se me ha ocurrido bueno y cómo puedo agradecérselo a a todas estas personas que estáis ahí al otro lado del de la cámara al otro lado del mundo como lo puedes agradecer bueno pues se me ha ocurrido hacer un cupón descuento como que no porque al final es dinero y a mí cuando me regalan el dinero pues no me gusta a mí me gusta que me regalen objetos que al final de un objeto es lo que se te va a quedar así pues yo pues mira una de las cosas que todo el día de hoy todos los pedidos de hoy y los pedidos de mañana os vamos a obsequiar con un llavero con un extra inicial sino del nombre del primer apellido así pues todos los pedidos de hoy y de mañana con pues esto con pues un obsequio un obsequio porque nos apetece porque me apetece porque es mi cumpleaños porque quiero brindar por todas vosotras porque quiero la verdad ha sido un año muy complicado pero peor porque ha habido pérdidas sabéis que mi padre falleció en julio ha habido también crecimiento ha habido hay lo más importante salud y aceptación aceptar todo lo que nos viene porque todo lo que nos viene es por nuestro bien es cuestión de ponernos las gafas adecuadas así que doy gracias gracias y gracias a la vida por enseñarnos tanto y enseñarme tanto todos los días así que estamos para crecer y estamos para amar para quereros para querer vale no a nosotros sino a los demás porque si queremos a los demás los demás también nos quieren a nosotros y de ti olvídate porque si tú quieres a los demás los demás los demás te van a quedar a ti así que que procuro amigas lo dicho que os quiero que muchísimas muchísimas gracias por estar ahí y que bueno pues que hoy nos toca de bolsos hoy toca de amor de salud y de brindar por todas vosotros y por todos nosotros muchísimas gracias que tengáis mucha salud os quiero amigas a maní y gómez siempre mira se me pone la carne de gallina a vuestra disposición os quiero